Hola mi querida gente, familia, hoy este día vamos a hacer un mole, pero no es un mole que van a ver en una cazuela con carne y nada de eso. Este mole lo prepara mi cuñada para hacerlo como en tilos, para prepararlo, para que la demás gente ya no más lo agarra y lo prepara ya para cuando le va a poner carne. Ahorita nada más les queremos enseñar, es que ahorita está con las pasas, ¿qué son estas señoras? Las pasas, las está sobrepreciendo, ahí, y les vamos a estar enseñando todo lo que les va a estar haciendo. Este mole sale muy rico porque lo hace así por kilos y ya lo vende y la gente ya se lo compra así, es un mole preparado, pero no es para, no lo va a hacer ella en una cazuela y con carne ahorita, no, como ustedes lo han visto, no. Este es un diferente mole que van a ver como queda ya en las bolsitas y muchas personas le mandan pedir de Estados Unidos para hacerlo ya porque ya nada más se congela y llega ya listo para cuando la gente ya lo va a preparar o descongela y ya lo ponen en sus cazuelas y ya le ponen aceite y ya lo sofrein y lo des, lo des, como lo deshace o como sea. Y ya entonces ahí ya le ponen su carne que tiene. Bueno, ahí le vamos a estar mostrando, este es el primer paso de que está haciendo esto, lo preparándose ahorita para hacerlo. Vamos a llegar hasta el final ahorita si Dios quiere. Mira mi gente, lo que seguimos con lo del mole que se va a preparar, ustedes han visto que al mole se le pone cebolla y jitomate, no, ¿verdad? Bueno, pues aquí es este, este mole que se prepara va con esto. ¿Qué es esto, Imálo? Este es la urel y mejorana. Mejorana. Y tomillo. Acá son las pimientas y los clavos. Y clavos. Miren toda la cantidad, pero es para 6 kilos de mole que se van, se van a preparar. Ahorita ella lo va a echar toda la cazuela para... Voy a sofreír. A ver, ponlo entonces. Ya tiene su bandeja caliente. Ya que está sobrito, lo va a hacer acá. Ya que está sobrito, lo va a hacer acá. Ya que está sobrito, lo va a hacer acá. Ya que está sobrito. Lo va a hacer un molet. En la licuadora, ¿verdad que sí? Todo esto se mueve en el licuador. Eso es lo mejor. Y luego vamos a ir a la cocina ya donde lo va a cocinar en el... Oh, también eso es sofrido. Sí, todo. Oh, wow. Yo pensaba que nomás se veía así. Miren, este es el mole que se va a preparar para que la demás gente ya lo tenga preparado, ya nomás listo para cocinarlo. Primero se prepara así. Y por eso este mole tiene que ir congelado porque lleva estos, ¿verdad? Estos conmientos. Por eso lleva. Estamos congelas y eso. Esto es lo que yo le pongo al mole de estos condimentos. Y luego vas a mostrar los chiles y todo, ¿verdad? Esto ya tengo todo molido. Para que miren las personas que le compran mole a Doña Irma. Allá en Texas que le mandan comprar este mole. Así le verás puesto. Como hay mole Doña María, mole de... Mole de Doña Irma. Doña Irma. Bueno, ahorita le vamos a ir siguiendo el paso. No se lo pierdan de ver este video para que sepan cómo se hace el mole preparado para... Para este... Para... Para... ¿Cómo se dice? Para... Para... A mi prima Jose. Lo importante es que estamos mostrando es el mole. Para que... Para alguien que lo quiera hacer para que también venda. ¿Verdad, Irma? Porque este es para vender. Porque este es para vender. Este no es para que lo vamos a cocinar ahorita con un bojolote. No. Como hacen este... Los videos de... Todo el mundo hace videos de mole. Porque... Pero esos van con pollo y esto. Este no. Este no le va a llevar carne. Ahorita van a ver cómo van a quedar los kilos de mole. Bueno, mi gente. Aquí ahorita nos siguen. Aquí quedamos en este paso. Amigas, olvidamos este presentable es el jengibre. Que también lleva dos rueditas de jengibre. Para... Para que sepan. ¿Ok? Bueno, ya se está cociendo esto. Ya me ahorita va a estar para molerlo en la licuadora. No quería que se me pasara ese detallito del jengibre. Que se me olvidó. ¿Ok? Bueno. Síganos y... Para que miren el final de este mole. Bueno, miren. Aquí molimos y ya se molieron las... Pasitas. Ya quedaron bien molidas. ¿Verdad, Ima? Sí. Ahorita se van a echar aquí. Y vas a moler otras más. ¿O ya fueron todas? Ya es todas. Ya voy a moler los demás. Bueno, las pasitas. Y ahorita va a seguir lo demás. Acá con los... Que ya siguen los jitomates con la cebolla y eso. Todas las condimentos. Se muelen y se revuelven allá con las pasitas también. Ajá. Y luego vamos a ir a la cazuela grande. Donde se va a hacer este... Esa mezcla de todo... De todo lo que lleva el mole. Para que miren que nada más se hace el mole así sencillo con otras cosas. Se hace de todo. Bueno. Se le pone el agua. Para que miren las que comen el mole de Ima. Para que miren cómo lo... Cómo lo preparan. Que yo sé que no van a poder hacerlo igual. Pero bueno. Si trata. Ya se hace de lo que estamos. Esa lo que vemos. Ya se está. Ya se hace de lo que vemos. Bueno, mis linditas. Aquí estamos ya terminando de moler todos los movimientos. Ya se terminó. Y entonces ya... Ya junto todo lo que eran las pasas con el... Con el jitomate, la cebolla, todo lo que ustedes miraron. Este es el ya... El otro paso. Y ahorita vamos a ir a donde ya están los polvos. Onde lleva... Ahorita ustedes van a ver todo eso. A ver. ¿Quién me va a decir a mí que puede ser este mole? ¿Ok? Si lo hacen. Traten de hacerlo para ver si les sale igual que a Ima. Porque así les sale muy, muy rico. O sea, es... Así es de mole. Porque hay otros moles de diferentes. Aquí en México hay... Historia de moles. Este... Para que sepan las que no saben. ¿No? Todas, este... No, escuchen nomás mole y piensen que todito es igual. No, porque está el mole de Puebla. Dulce. Está el pueblo de la Ciudad de México. Dulce. Y están los moles de los... De por acá de Guerrero. Del Estado de México. El Estado de México casi va agarrado con... De la mano con este... Con... Con Guerrero. Bueno, ahorita vamos para allá. Síganos. Bueno, amigas. Ya estamos aquí. Mira, este es el chile en polvo. Ya estamos aquí con el cazuelón. Grande. Miren la pala con que se menea. Este es el mole que se hace. La pasta de mole para... Hacerlo después con el... Como lo van a ver ya cuando se hace con pollo. Aquí nomás está. Les repito. Preparándose una pasta. Por decirlo así. La pasta y ya luego... Vamos a echar el chile pasillo. Es el chile pasilla. El otro ¿cuál fue? Guajillo. Guajillo el primero. Ya no puedo decir ni guajillo. Y este es el pasilla. El chile pasilla. Miren esto. Ajá. Pues le pusiste su aceite, ¿verdad? ¿No? Sí. Bueno. ¿Ves? Ven diciendo lo que tú. Ya le puse su aceite para dorarlo. Ajá. Y aquí ya lo dejo dorado como unos... Dorando así como unos 10 minutos. Después le pongo ya sus condimentos. Le pongo su sal. Lo que moleste ya, ¿verdad? Sí. ¿Llevas sal también aquí? Sí. ¿No? ¿Polvo no llevas la sal ahí? No. No. Esto se va a dejar todo lo más normal. Muy bueno. Está haciendo ima una pasta entonces. ¿Qué más? Ahorita le voy a poner otra. Le voy a poner la semilla. A ver. ¿Qué semilla es? ¿Cómo se llama esa semilla? La semilla de calabaza. La pipiana, ¿no? Ajá. Bueno, es la semilla. Estos son los membros de semillas molidas. Así es que lleva chile guajillo, chile pastilla, semilla. ¿Qué otro trozo le vas a echar ahora? Ah, sí está duro para hacerlo, ¿verdad? Te canso. Te canso como estás haciendo una tole de leche, ¿no? Vas a ver al ratito cómo voy a estar. Sí. Sí me cansan. Por eso le tenía flojera. Le tenías miedo casi a hacerlo, ¿verdad? Sí. Sí, tenía flojera. Pero ya le están pidiendo el mole. A ver, hace más para allá tantito para que se vea en la casa. Le están pidiendo el mole ya y lo tienen que hacer. Este, ella lo hace para vender. ¿A cómo das el kilo allá en Texas? A 30 dólares. A 30 dólares, ¿verdad? Ajá. A ella lo manda para allá y allá se lo compran y así hace a su dinerito. Así es como para vivir la vida aquí, ¿verdad? Así nomás te caiga. Claro, que no alcanza para todo, ¿verdad? No, queda poco. Sí, no voy a decir que no le gano, sino no lo hiciera. Pero ya ves que ahorita todo está bien caro, ya todo subió más de lo que estaba más. Sí. Bueno, aquí ahorita le voy a echar. Ahora que se esté mirando. A ver, explícales bien. Este es el ajonjolí. Aquí también este lleva ajonjolí. Yo no le pongo muchas cosas. Yo no le pongo galletas, yo no le pongo chocolate. Ni cacahuate. Ni cacahuate. De eso yo no le pongo nada. Y sale riquísimo este mole. Y este no hace daño. No te sientes que te haga daño al estómago. Sí, ¿verdad? Nunca hemos oído que alguien le hizo daño a este mole. Siempre. Yo tengo años haciendo mole. Y nadie me dice que le hace daño. Y me queda, ¿cómo lo aprendiste? Ay, hermana, no me acuerdo. ¿Invento nada más? Yo creo que ya nomás de ver cómo lo hacían. Tenía un amigo que hacía mole y este, luego yo, como cuando estaba joven no quería trabajar. Pagaba porque me hicieran el mole. Y yo veía cómo lo hacían. Ya después me lo hacía. Yo ya después él ya no quería hacer. ¿Sabes quién es el viejito que vende cacahuacos? Que vende cacahuacos y ya está bien viejito. ¿El señor Roberto que le llevaba comida a mi mamá y que mi mamá comentaba si se lavaba las manos? Sí, 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 sí. Él hacía mole, le dije, cuando yo tenía fiestas o algo, porque más antes festejaba mucho hacer fiestas, me encantaba. Y ya él me venía a pisar el mole, él hacía todo. Lavaba las guajolotes, los guajolotes, todo él hacía. Oye, Ima, este, este se ve muy, no, no se está más feo, bueno, tú ya sabes. No, no, no lleva tanto, porque ya. Y puede estarlo meneando, meneando, para que no se queme. Y luego entonces él se encargaba desde los animales. Él hacía todo, él me hacía todo, todo, todo. Este es cacahuate. Ah, ese sí le pone. Ajá, el cacahuate sí, no le pongo lo demás. Ah, mira, mira, vamos a ver cómo le cae el cacahuate, porque es esta floja, es una pasta flojita. Es una pasta floja. Ah, este sí. Ya, mira, porque se te quema. Mira esto. Sí, esto está bien. Esto está bien, te tengo que estar... Bueno, estamos tardando aquí tantito con la cazuela, porque estamos, está, iba mezclando todo, ¿verdad, Ima? Ajá. Y ya luego va a traer los condimentos, condimentos, perdón. Yo les digo, condimentos. Ya que se mezcla todo esto, ¿verdad, Ima? Ya le voy a poner su sal. Ah, ok, la sal. Voy a poner su sal. Yo pensaba que ya traía los chiles, traían sal. O sea, todos los chiles molinos. Ya lo dejo listo, ya queda listo, ya, ya el cliente no le pone más que el pollo. Más el pollo, ¿verdad? Lo resuelven en caldito de pollo. Sí, o en agüita tibia, si no sé. ¿Y si ahí le quieren poner más aceite? Si ellos lo quieren poner, le pueden poner. Por eso no le pongo mucho yo, porque el cliente le pone su aceitito para doble, para freírlo. Él después, aquí tiene bien aceite, tiene harto aceite, nomás que como es puro polvo, se lo consume. Ajá. Pero ya después suelta grasa. Ya después suelta la grasita. Y entonces ahorita ya vas a traer lo demás, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí nos están siguiendo, síganos. Erina, ¿cómo está tu mole? Mira cómo va ya, ya está listo para echarle los condimentos. ¿Ya está dorado? Ya está dorado. Bueno, mujeres, y las que sepan cuestionar, miren, todo lo que molió allá, lo que ustedes miraron, el tomate, la cebolla, la fraca. Ajá. Y ya se va a mezclar ahorita este mole, miren. Ah, sí, sí. Qué cosas, ¿cuándo yo puedo hacer eso, miren? Sí, puedes. Bien. ¿Y no queda aguado con eso? Ah, ah. Tú ya sabes todas las medidas, miren. Ya lo sé, ya. ¿Qué más le vas a poner? Todavía aquí lo dejo como 20 minutos otra vez. ¿Con eso? Con los... Ya con estos, sí. ¿Y tú bien le vas a poner más agua? Sí. Ahorita va a hervir un rato con esto, y ahí le voy a poner otra. Si necesitas, sí, miren, no. Y la cuchara tan chiquita. Ah, es que con esta se menea y no te cansas. No te cansas, miren. Nosotros te hacen las ollas. O las de que son de enano. Pues miren, mujeres, cómo está quedando aquí, amigas. A ver. Yo después, cuando esté ya listo, yo se los puedo presentar ya con los kilitos. ¿Ya cuando estén los kilitos? Ahí están las bolsitas del kilo. ¿Ahorita ya no le vas a poner más agua? Ahorita no, hasta que se consuma esta. Lo dejo que se consuma. Ya se le pone más, pero nomás para poderlo hervir otra vez. Es que lo dejo hervido hasta, a veces, hasta media hora. Y se pega, ¿verdad? No, tengo que estarlo aquí, pegado. Mira, ahí en el gordito tiene la... Así es como se está procesando el mole. De imán, lo vamos a poner la etiqueta en el... Bueno, ahí va. ¡Naisi! ¡Hola! Y así lo estamos haciendo. Bueno. Ahorita sigamos más. Vamos haciendo el... El de este más. ¡Sigamos! Sigue, sigue. Ya está quedando en el grito, mira. ¡Cáfate! Volvimos con el mole ya terminado. Ya el mole se está terminado de cocer. Ya está. Ya está listo. Ahora sí, ¿verdad? Y luego ahí me después de qué proceso le vas a dar ya que esté... Ahorita lo dejo que se enfríe. Y ya que esté frío lo voy a hacer los kilos que voy a pesar. ¿Cuántos kilos crees que te van a salir ahí? Pues yo creo como unos 6 kilitos. A ver, ¿cómo que va? A ver, pruébalo. Bueno, está muy rico. Dame un poquito para probarlo. Pruebalo. Está bien rico. Está riquísimo. Sí, mira. Ustedes sí, ya está bien que se hacen los moles así porque mucha gente ya sabe que hay mucha gente preparando los moles en kilos. Pues ya de aquí es cuando la gente ya lo vuelve a... Se vuelve a cocinar para cuando ya lo vas a preparar con la carne. Sea que hagan la carne dorada o sea que la hagan hervida y ya ponen el caldito. Desuelven el caldito, ¿verdad? Y si no, este... Con agua tibia. Ah, ok. Ah, bueno, entonces ya está listo. Ya te quedo ahí el mole. Gracias a Dios que ya... Que es una hora. Diles lo que tarda de tiempo desde que empiezas a hacerlo. Una hora me aventé. Más de una hora como que estabas allá, ¿verdad? Sí, más de una hora como que estuve moliendo y todo eso ya. Bueno, pues se muelen las cosas y todo eso. Pero aquí ya cuando aprovechas la cazuela es una hora casi. Doranes y una hora. Una hora, gente. A ver quién más estimule. Bueno, aquí los dejamos y a rato ya que está frío es que lo van a pesar para que saben cuántos kilos salen. Y en esta cazuela que es... Mira, qué rico. Ah, sí, mira cómo queda. Así bien. Bien, no queda flojo, no queda duro. Es que es un... Así, ya quedó ya listo. Mira. Sí, está bien. Bueno, esto lo acabo de probar. Está bien rico. Ya bueno, así vamos a hacer nosotros. Ahí cuando quieran, nomás hacen sus pedidos. Sí. Aquí está la que hace el mole. Los dejamos, seguimos, síganos hasta el final. Hola, mi gente. Buenos días, familia. Ya estamos aquí. Seguimos con el video del mole que ayer en la tarde lo hizo Ima. Y bueno, ahorita ya lo dejó de enfriar para poderlo, este, hacerlo, pesarlo. Y este, ahorita ya les va a decir un poquito del mole. Mira cómo ella lo está pesando. Ya lo estoy aquí preparando. Mira todas las bolsas que ya tiene. Así es como es el mole que les decíamos ayer. Que este mole ella lo vende así prensado. Y ya está listo para que la gente lo prepare. No toda la gente hace el mole desde el principio. Casi todo el mundo lo compra y ya nada más lo hacen así. Pero este es el mero original de la fábrica de Ima. El mole, doña Ima, que lo hace ella. Bueno, Ima. Bueno, este, pues aquí estoy preparando el molecito que voy a mandar para Dalas. Tengo un pedido. Hayan Dalas que me hicieron y este, y pues ahí si gustan ustedes también. Nomás nos avisan y ya les mandamos. Sí. Y los dan. Para que lo prueben. Está muy rico, no porque yo lo hago. Es que toda la gente le gusta, ¿verdad? Sí, casi todos los que lo han probado. Aquí también te compran. Sí, también aquí, también. Aquí tengo también que entregar uno. Ya me están hablando. Ay, miren. Miren cómo quedó así. Es admirable cómo toda la pasta que se meñó ahí, se estuvo meñando casi por una hora. Para que se cosa bien. Y ahorita pues ya queda listo, ¿verdad? Ya está listo, ya nada más se pone poquito aceite porque ya lleva bastante aceite. Ya no es casi nada de aceite. Ya nada más van a poner poquito aceite a su charolita y lo van a sofreír con poquito. Si no tienen caldito de pollo, le pueden poner agua tibia para que se vaya, o sea, se vuelva a cocinar. Y ahí ya le ponen su carne. Su carne. Si quieren el pollo dorado, queda más rico. Y si quieren el pollo este, o guajolote, pavo, lo que quieran preparar. Como los pavos que tienen allá. Hay antejas que ya se los venden recién. Rufina se los prepara bien rico el mole. Si, con esos pavos de allá. Si. Pero ella los tiene vivos. O sea, también ella tiene vivos, pero también los compra preparados. Los congelados también, ¿verdad? Le sale bien rico. Nosotros con el día del pavo también los hacíamos así, en el horno o en mole. Pero, uy, aquel pobre mole. Un mole sencillo, nada más. Quiera chile de ajo, yo creo, ¿verdad? Sí, este está muy rico. Este ya va a ser para nosotros, para hacernos un pollito. Ah, bueno. Porque ya no se da medio kilo. ¿No va a salir el kilo ahí? No. La no sale. Ya está para nosotros, para hacernos un pollo. A veces haces mucho más de esto, ¿verdad? Sí, sí, hay veces que hago más. No, ahorita es bien poquito. Ahorita estabas un poquito. No, es poquito. Pero ahorita no voy a hacer más, porque ahorita este lo voy a mandar. Sí, todo esto era un pedido, ¿verdad? Este es un pedido. Y ahí, ¿qué estás haciendo? Aquí ya estoy preparando mis frijoles para empezar a trabajar. Tus frijoles para el trabajo. Sí, ya. Esta es la cocina de donde ella trabaja. No es como la que tenemos acá adentro. Pues también entra el luz de allá afuera y no deja ver muy bien, pero bueno. Aquí estamos. Y luego tenemos la luz prendida, pero se mira. Se mira un poquito oscuro. Y este, bueno, este es lo que les queríamos decir de este mole que ya tenía unos niñitos que no lo hacía. Y entonces pues yo le decía, ay, hazlo para que lo vean y a ver si lo pueden hacer. Y bueno, y este mole se va para Texas, para Dallas, para Dallas, Texas. Luego voy a mandar a Austin para el que quiera ahí en Austin. Oh, también mandas para allá, ¿verdad? Sí, también voy a mandar a Austin para la próxima. Ya que se está llegando Navidad. Sí, que esto no me gusta, ¿verdad? En noviembre ya voy a mandar para allá. Bueno, pues entonces, este, diles algo y maremaste. Pues solo, ¿eh? Mándale saludos a quien quieras mandarles saludos. Gracias a todos a todas las escritoras, porque la verdad no tengo yo los nombres. A este, que Dios me las bendiga. Ya casi vamos llegando a 800, ya nos falta poquito. Nos dicen que, ¿cómo dicen en la Biblia? Dicen, los últimos serán los primeros. Nosotros somos la, de todas las familias, somos las últimas que vamos bien despacito. Pero no te preocupes. Que sea la voluntad de Dios. Si él me, si él no me quiere en esto, pues no lo vamos a hacer. Si él me quiere en esto, pues tengo un año. Un año tenemos, ¿verdad, Ima? Para darlo. Ajá. Y este, si Dios quiere, bueno. Bueno, Rufa, pues aquí está tu mole, chula. Aquí está tu mole, ya se está preparando para que Dios quiera y te llegue allá. Este, y para Ana, mi hija, también. Ahí va tu mole, aquí tú está empacando a tu tía. Y este, y le mandamos muchos saludos a todas las escritoras. Yo después les mando a Austin. Ajá. Porque también ya me han de extrañar. ¿Quién quiera, mole? Han de extrañar en Austin también el mole, porque también me compro. Sí, no has mandado. Es que ya tenías niñitas que no lo hacías. Que no lo han mandado. Más de un mes, dos meses yo creo que no lo hacías, ¿verdad? Porque siempre tenías congelado y estabas repartiendo por eso también. Por eso no lo habían hecho, porque tenía bastante congelado. Tenías bastante congelado. Y así, muchachos, este se pone en el congelador, porque como lleva todas las cosas frescas, si tiene que ir al congelador. Pero quisiera que lo probaran, de verdad. Cuando lo tengan en casa, lo tienen que tener siempre en congelador. Ahí te dura mucho tiempo. Ya lo van a cocinar, ya lo sacan, ¿verdad? Ahí va como, ¿cuántas horas han de un congelador? No trabaja mucho, no se congela así como bien. No se hace piedra, ¿verdad que no? No se hace piedra, ¿verdad que no? No se hace piedra, ¿no? Nomás se pone bien así. Nomás tiene que estar bien frío. Ajá. Sí, sí, a ellos les gustan las cosas antiguas, para ver, sí. Su tortillerita, cuando aquí hace sus quesadillas, sí, este, sus, con eso hace las quesadillas, ¿verdad? Los sope los hace sanando. Eso va a ser guapo. Ajá, ahí está su refri, aquí está su estufa grande, está larga la estufa. Periada dice que ya va a comprar otra más, ya quiere una nueva. Bueno, pero todavía está buena esta. Todavía está buena, sí. Así, le mandamos muchos saludos a todas, a todas, este, que Dios las bendiga y, este, aquí estamos. Síganos apoyando, amigas, para, para ya, ya nos faltan 200 personas casi. Bueno, ahorita estamos en 797, ya casi me cuento que estamos en los 800. Ya nos falta poquito. Ya son 99, ¿cuál es? 99, bueno, no lo mire ahorita en la mañana. Y, este, vamos, este, ahí vamos, nosotros vamos con la tortuguita. Nosotros no vamos en el avión. Vamos con la tortuguita caminando, amigas. Pero todas las queremos mucho, a todas las que están, este, siguiendo. O sea, que nos miren poquitos. Nosotros no nos ponemos tristes por eso. Seguimos adelante y, este, todos aquí vamos esperando. Y, bueno, ya, a ver qué pasa más adelante. Este, ya está. Allá está la calle. La ventanita no deja pasar la, mucho la, se abre porque las, tenemos una ventanita de telita para que no pasen las moscas, porque ustedes saben acá cuántas moscas hay. Y, este, bueno, les voy a enseñar un poquito para acá. Le mando saludos a Mari López. Mari es tan linda persona. Ella es siempre la primera que me comenta. Porque, este, ella está con toda la familia de que estamos viviendo con nosotros. Ella está con todo. ¡Saludos, Mari! ¡Saludos, Mari! ¡Te quiero mucho! Sí, ella dice, dice Claudia que ella conoce de Bejucos. No sé, algo así me contó, Calla. O es su esposo por ahí, no sé, pero creo que conoce Bejucos. Bueno, nosotros estamos aquí a una hora, veinte minutos de Bejucos. O a una hora, depende cómo corramos por esas curvas. Y, este, les mandamos saludos a ustedes a Mari de Garay, a Lucia, a Guille, a Guille, que... Guille, ahora no nos comentaste, Guille. No te gustó nuestro video. Ella siempre... Ay, es bien linda, Guille, doña Lucia. Es una señora muy carayosa. Otra muchacha que... A todas, una muchacha que también me comenta de Los Ángeles, California. Ay, me olvido su nombre. Hay una que se llama también San Juana, de Ecuador. Bueno, este, todas, este, les mandamos abrazos y saludos. Y que Dios nos las bendiga. Y, ah, le mando saludos a Sotera, mi prima, Cirila, sus hijas, que siempre nos están ayudando. Y, bueno, saludos, que Dios les mandamos abrazos. Y, aquí, además, les mandamos saludos. Ay, no se me olvida. Pero, bueno, a todas, a todas, a todas. A mi amiga Delia. Saludos a mi hermana Rufa. Sí, a Rufa. A mis hermanas, a Tina, a las otras hermanas, a Ana, Bella, a todas, a Manuel, mi piñano. Y, bueno, Dios me lo bendiga. Y, gracias por tu apoyo. Sí, a Rufa le dije que seas una persona bien linda, que también nos apoya mucho con la tienda también. Y, gracias a ellos, también nosotros aquí estamos sobreviviendo, este, con eso, bueno, de sobreviviendo a la vida, pues es de Dios, pero de económicamente. Y, con sus ayudas de ellos, de allá, mis hijas de Rufa, de Cirila, mi amiga Olga Pérez, este, que también me ha mandado. Y, este, bueno, y para la prima Jenny, te mandan tus saludos, a ver. Le mando un saludo a la prima Jenny López, que Dios me la bendiga, la quiero mucho. Y a mí, sé que nos está siguiendo. Bueno, sí, saludos Jenny, gracias por mirar nuestros videos, que Dios te bendiga. También le mando saludos a Jackie, mi prima y su niña, que nos miran también. Bueno, ahorita no creo acá por México, pero, este, a lo mejor ya regresaron para atrás, este, a, ella vive en Chicago. Y, bueno, le mando muchos saludos y ojalá que la pueda volver a ver, si anda todavía por acá. Saludos, saludos a todos, a todos, a todos. Los queremos, bendiciones, saludos.